La televisión juega un papel preponderante durante las emergencias porque alcanza un mayor número de población y permite conocer los riesgos que hay durante los fenómenos naturales. Para que atraparlos y traerlos al mundo de la naturaleza y del poder de la naturaleza, ¿ya estamos listos? Ok, corre el primer video. Hablar sobre los desastres naturales es un tema común y que a pesar de que el mundo ya los ha vivido en diferentes ocasiones, la población sigue sin estar preparada y sin darle la importancia de vida para hacerles frente a los desastres venideros e incluso para evitarlos o tratar de que se pierda menos como sociedad con relación a vidas humanas y recursos económicos. La sección civil se da a partir del huracán Paulín, se crea esta conciencia colectiva y siempre nos decían los abuelos y nuestros papás que en Acapulco no pasaba nada y que podía ocurrir un sismo o podía ocurrir un gran fenómeno natural y en Acapulco no pasaba nada porque los cerros lo cubrían todo. Pero cuando nos despertamos esa mañana del 9 de octubre y nos dimos cuenta que Acapulco estaba arrasado, nos percatamos que éramos inmunes a la naturaleza. El llanto, el dolor, la tragedia fue difícil de entender y de superar. En apoyo a la cultura de prevención contra desastres naturales, el gerente de noticieros Televisa Acapulco, Manuel Zamudio Castañeda, participó en el primer foro universitario sobre importancia de los medios en la protección civil. Y alguien hacía el cuestionamiento, es cierto que las redes sociales y que las redes están superando los medios tradicionales, yo creo que todavía no. Son una herramienta fundamental en la comunicación. Es una oportunidad de reportar, que no reportear, reportar lo que está ocurriendo al momento. El foro universitario fue organizado por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos en Acapulco, con el fin de crear conciencia entre estudiantes de carreras universitarias de comunicación, tanto públicas como privadas. En este evento también participaron Manuel Díaz Valderas, conductor de Radio Grupo Azir, Miguel Ángel Matamata, reportero de síntesis de Guerrero, así como el periodista Manuel Zamudio Castañeda, quien al presentar su ponencia comparto imágenes y coberturas especiales ante desastres naturales. Como la Marina Armada de México, colabora en la entrega de víveres a comunidades más alejadas del municipio de Ayuda de los Libres. Esto luego de la tormenta tropical Manuel, que está causando varias afectaciones por el estado de Guerrero. Entregan despensas a cientos de personas damnificadas. Y nos vamos a los datos duros, a lo que hace unos días el propio Inegi dio a conocer sobre el comportamiento de las redes sociales y los contenidos y la vinculación que tiene la población en el uso de redes sociales. Y de acuerdo a esos datos duros, más o menos el 42, 42% de la población tiene acceso a redes sociales. Cuando me preguntan si las redes sociales ya rebasaron a los medios tradicionales, yo creo que todavía no. Y de acuerdo a la estadística de ese universo, que lo vamos a convertir en un 100%, el 42% está más o menos segmentado en la edad de ustedes. Entonces, ¿qué valor le damos al uso de las redes y a los contenidos que se mueven a través de las redes? Pues yo creo que ustedes saben mejor que yo qué es lo que están viendo. En la estadística es Facebook, es YouTube, Twitter ha descendido en porcentajes. Y sigue siendo un número importante en por cuanto a la segmentación. Considero que las redes sociales son una herramienta fundamental para la comunicación. Pero este encuentro con ustedes me permite redireccionar también, porque creo en primer nivel que está haciendo falta una normatividad en el uso de las redes sociales. Creo que están muy dispersas, los contenidos no están regulados. Al conversar con los estudiantes de una forma muy natural y espontánea, el gerente de noticieros de Televisa Acapulco enfatizó sobre la gran responsabilidad social en el quehacer periodístico. A los futuros profesionales de los medios de comunicación les ofreció ideas para hacer un buen uso de los medios al momento de que se presente algún fenómeno natural, pero sobre todo a crear el hábito de prevención ante una situación de riesgo. Los comunicólogos, los comunicadores, pero los periodistas en este momento tenemos una gran responsabilidad, sobre todo a ustedes en esta etapa, en este siglo, explicar el conocimiento. Y para eso implican prepararse, hay que prepararse, hay que saber, hay que explicar, hay que descifrar. Es el gran desafío que ustedes tienen, este mundo increíble de información, que ustedes puedan explicar el conocimiento. Está el desafío en ustedes y en nosotros en esta responsabilidad. Los que estamos aquí, estamos viendo esta crisis que está ocurriendo en la comunicación y por eso estamos frente a ustedes para decirles, chavos, pongan atención a esto. Estamos corriendo un grave riesgo donde si ustedes no despiertan de ese mundo irreal, de ese mundo en el espacio, donde no hay cuestiones físicas, sino se pierden en lo etéreo y en la nube, no están aterrizando, es el gran riesgo. Es como una droga estar clavados todo el tiempo en el teléfono o en el móvil, o en el smartphone o en la tableta. Para ustedes que la gran mayoría están estudiando sociología o comunicación, o tarde que tembano se dedican al periodismo, deben hacer un alto, una reflexión de lo que está ocurriendo. Y es que dijo que una de las palabras claves en la cultura de la prevención contra desastres naturales son los medios de comunicación. En entrevista, el conductor de Televisa Acapulco, Manuel Zamudio Castañeda, enfatizó que la libertad de información señala que el reportero puede recabar datos en todas las fuentes que éste disponga, pero siempre y cuando dicha información sea veraz, solamente así la información representa gran valor para la sociedad. Colaboramos desde que se ha instalado este sistema de protección civil de una forma responsable, oportuna e inmediata. Pero nosotros como periodistas, los reporteros de noticias de Televisa, siempre hemos estado en el lugar donde se genera la noticia, ahí hemos estado, hemos vivido, sentido, compartido la experiencia, en algunos casos tristes, en otros donde se puede salvar vidas, pero siempre hemos estado ahí donde se genera la noticia. Ante la inminente llegada de un fenómeno natural, el ejercicio de informar constituye una verdadera carrera contra el tiempo, donde cada detalle es fundamental, por lo que la fiabilidad de las fuentes representa un margen de error de catastróficas consecuencias. Es así como los jóvenes se manifestaron contentos y satisfechos por los conocimientos adquiridos durante este foro universitario. Bueno, pues que esté el licenciado Manuel Zamudio, pues para mí es una experiencia más, porque él, como sabemos, es experto en esto, tiene muchísimos años en Televisa, y que nos comparta su experiencia, para mí es una experiencia más grata. Y la verdad me pareció una experiencia agradable y bonita, porque aprendí muchas cosas acerca de la influencia que tienen los medios de comunicación en la protección civil, y lo importante que es no divulgar información que muchas veces no conocemos, y que creemos que es falsa, porque en realidad perjudica muchas veces al puerto de Acapulco. Durante la contingencia, la ética periodística se mantiene de pie, el espíritu de informar rebasa cualquier límite, el trabajo del reportero adquiere un valor vital, así lo señaló Manuel Zamudio Castañeda. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.